¿Qué tal Jauría? Y sean bienvenidos, el día de hoy vamos a ver cómo obtener semillas y hacer cultivos, así que ¡vamos a ello! Primero que todo, para poder obtener semillas lo vamos a hacer utilizando una criatura, dentro de las cuales te recomiendo utilizar el Bronto, el cual con su ataque va a farmear muchísimas en poco tiempo. La otra criatura que te recomiendo utilizar es el Iguanodón, con el cual su habilidad especial te permitirá crear semillas a partir del fruto que ya tienes. Ahora bien, ya tenemos las semillas y necesitamos el huerto. Esto lo podremos desbloquear en nivel 10 el pequeño, en 26 el mediano y el grande en nivel 36. Los materiales te los voy a dejar en pantalla. Para comenzar colocaremos la semilla y fertilizante dentro del huerto. Recuerda que estos deben tener un flujo constante de agua para que comience la producción. Como fertilizante podrás utilizar el excremento, o crear fertilizante utilizando los escarabajos o con las cajas de composta. Además, recuerda darle like al video y suscribirte para que no te reiden las nalgas. Y si lo que buscas es obtener la mayor eficiencia en tus cultivos, lo que tienes que hacer es crear un invernadero. En este, se verá beneficiada la velocidad de producción y además se reducirá la cantidad de fertilizante que necesitará.